Estoy con mi hermano Jesús Perdomo y vean, su carro también vino tinto, vean todo, allá, estamos rodeados por vino tinto. Jesús, tu palabra, tu invitación. Bueno, nada, quería comentarles a todos ustedes que el día de mañana estaré en Orlando, dando unas conferencias sobre la economía colaborativa. Cualquier información, yo se la haré llegar a Germán, entonces también se los brindará a ustedes. Éxito, Jesús, yo sé que vamos a aplotar por las redes sociales, entonces estamos perseverando, como decía de nuestro libertado Simón Bolívar, Dios concede la victoria a la perseverancia. Estamos aquí trabajando, ayudando a gente buena y bueno, y por redes sociales estamos haciendo estos breves videos de un minuto. Así que bueno, Jesús, yo sé que todo va a salir bien. Seguro que sí. Adelante, mi pana. Gracias. Después vamos a estar los dos dando conferencias en el futuro, esa es la idea, la visión y ayuda. Chao, chao. Gracias. Nos despedimos con la imagen de los tres vinotitos aquí. Aquí se les quiere full bendiciones. Jesús de Petra.